Le vinieron a descomisar toda la mercadería y le dicen que no puede armar. Y le estamos comunicando a esta gente que dejó el Comunal de que vamos a seguir trabajando, que vamos a estar acá, porque nosotros dependemos de nuestro trabajo y bueno, queremos que haga valer nuestro derecho de trabajar. Vinieron y le quisieron sacar las cosas, o sea, se llevaron remeras y bueno, al venir el nacional de todos los compañeros nos llevaron más cosas, pero querían descomisar todo el puesto. Yo, en mi caso, soy una persona discapacitada que le costó un montón tener lo que tiene. O sea, se me hace muy duro que no hay que estar peleando contra 10 móviles de policía que vinieron hoy a llevarse a un compañero, que está lo mismo que todos, o sea, venimos a las 9 de la mañana, a las 8, no podemos estar a las 9 de la noche, estamos todos los días acá, con lluvia, con sol, frío, calor, lo que sea, estamos siempre acá. Entonces, tenés que estar cuidando de los delincuentes, de los que te tienen que cuidar, porque la policía viene entreteniendo hoy 8 patrulleros para venir a buscarnos a los otros y de repente, ¿por qué esos 8 patrulleros nos están construyendo y tratan de que no roben? Porque no somos los que robamos, entonces nosotros vamos trabajando. Y esos arrebatos que se ponen entre 10 o 20, te rodean y te quieren llevar cosas, y eso es muy importante. Seguir manteniendonos en nuestro proceso de trabajo, seguir apoyándonos con nuestros compañeros, cuando van a un puesto, vamos con, intentamos poder llevar el pan a pasado, te digo. La idea es seguir firmes acá, que estén en el diálogo, que nos regularicen, que nos cobran un puesto si ellos quieren eso, la verdad que no se conocen, y que no dejen de acusar de cosas que no corresponden. Y es que nosotros perjudicamos a la inseguridad. ¿En qué? En que ocupan 8 móviles para perseguirnos, no me mandaron a los 8 móviles a percuchar. Hay que cambiar el poco y dejar de acusar y apuntar al trabajador, y realmente buscar los que pueden ver, ¿no? No más, es que estamos trabajando, no, 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 no. Y dicen que nos respeten.